La chica de Nicaragua quería ver a la juela Así como las playas de Ingra de Cahuita Se fue de Nicaragua con su niño sin papá Dejó allá a otros niños y su familia Para dejar la miseria detrás de su frontera Para hacerse una tica en Costa Rica Agotada, cansada en la pista de Samara Ni una gota de agua sin comida sin seguridad En cualquier dirección de carro o de camión Se duerme en la parada de una guagua Para dejar la miseria detrás de su frontera Para hacerse una tica en Costa Rica La chica de Nicaragua no irá a ver al poa Olor dulce en nubes la noche de Montezuma No irá a bañarse a Playa Cario No hay tiempo para eso, se necesita trabajo No sé cómo se llama No sé cómo se llama No sé cómo se llama Es una guerrera Y en su mochita su vida eterna